Este martes 4 de abril, visitamos de nueva cuenta la Laguna de Yuriria, uno de los principales vasos captadores y reguladores del vital líquido en la entidad. Un reservorio de agua tan importante para la región, que incluso es capaz de modificar el clima de toda la zona. Epítome de la ingeniería hidráulica de la época de la colonia, que durante muchas décadas fue un gran atractivo turístico y que ahora agoniza ante la indiferencia y la indolencia de sociedad y gobierno. Sus aguas son envenenadas las 24 horas del día, los 365 días del año. Centenares o incluso miles de drenajes de las comunidades ubicadas a la orilla de la laguna son arrojados a las aguas de la misma. Los gobiernos municipal, estatal y federal han ignorado este problema durante décadas y no han construido las plantas de tratamiento de aguas residuales para evitar que esto suceda. Las aguas negras infectan la laguna y a su vez alimentan el otro gran cáncer que consume esta maravilla acuática de más de 80 kilómetros cuadrados, la plaga del lirio acuático. Una planta que se reproduce a un ritmo exponencial y que se alimenta de esas mismas aguas negras. El lirio acuático a su vez consume el agua de la laguna en grandes cantidades y acaba con el oxígeno de la misma, provocando muerte masiva de peces y que la tierra del lecho de la laguna se pudra e infecte las aguas. Un círculo vicioso que se repite y se retroalimenta una y otra y otra vez sin que nadie sea capaz de hacer algo para detenerlo. La muerte de peces, la presencia masiva del lirio y la rapidez con que descienden los niveles de la laguna, gracias también a la escasez de lluvias de los últimos años, han generado que el turismo casi desaparezca de la región, que los pescadores ya no puedan sobrevivir de su labor y que hoy en día las orillas de la laguna parezcan más bien un vertedero de desperdicios maloliente e infecto, en el que incluso pasar un rato es desagradable gracias a los fétidos olores que despide. Hoy, en tiempos de elecciones y precampañas, todo lo anteriormente dicho hace patente la necesidad de que la laguna de Yuriria se convierta en un tema central en la agenda de aquellos que pretendan la gubernatura del estado y la presidencia de la república. Un tema de relevancia capital que, sí o sí, debe ser atendido por el siguiente gobierno que tome las riendas en el 2024 y hasta el 2030. Eso, si no queremos que la laguna de Yuriria se muera para siempre, para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.